Luego del proceso democrático de elección del nuevo dirigente del PAN, con 32 votos a favor, Arturo López de Lara tomó protesta al frente de este partido, indicando que fue una jornada tranquila y que se tomara en cuenta a Leonel Cordero como parte del equipo de trabajo. Bueno, no puedo decir más que fue una jornada electoral ejemplar, donde todos los equipos están incluidos y que eso le da una esperanza para Acción Nacional en las próximas elecciones. Lo primero que se tiene que hacer ahí es el primer tema del refrendo, que es muy específico, que es simplemente saber quiénes somos los panistas. Tenemos un padrón muy grande, sería con el tema del refrendo eliminar al máximo los que ya no quieren ser panistas y eso le dará piso parejo a todos los panistas. Hacia la ciudadanía, pues simplemente con trabajo, con hechos. Bueno, sería hablarte de estrategias, pues, pero lo importante es que, y algo muy concreto, esta elección, por ejemplo, yo estoy seguro que le está dando confianza y respeto que ya el pan, de otra manera, como un carbón, se iba consumiendo poco a poco, ¿no? Al ostentar aún su cargo como regidor en el ayuntamiento capitalino, López de Lara indicó que deberá ver si ambos puestos pueden coincidir. Que gané, o sea, no me lo regalaron. Y también tengo un compromiso con la ciudadanía de Zacatecas al haber sido candidato a presidente municipal. He hecho algunas propuestas muy concretas, como el hecho de la creación del Instituto Municipal de Planeación, que es algo muy trascendente porque hemos crecido en Zacatecas de una manera anárquica. Y en ese instituto estamos proponiendo un consejo ciudadano. Hay cabildeos importantes dentro de la regiduría y señalamientos también muy precisos, como el hecho de que no nos han dejado entrar a la oposición a la Comisión de Hacienda. Con esto simplemente demostrando que es una caja negra, que únicamente los funcionarios sí pueden saber cómo están gastando los dineros. Entonces tengo temas en la regiduría y lo estoy tratando, lo decidiré en estos días. O sea, es algo que tengo que literalmente ver si puedo tener los dos cargos. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Noticias, Rosario Morales.